La delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha incrementado los operativos de inspección al interior de las empresas para verificar que los centros de trabajo cumplan con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, informó su delegado, Ricardo Bejar Herrera. Llevando a cabo inspecciones muy fuertes, aproximadamente 15 inspecciones diarias, revisando estas áreas de seguridad y salud en las empresas. Señaló que con estas acciones se busca reducir el número de accidentes laborales y quienes no cumplan pueden tener sanciones administrativas y económicas. En estos momentos, de acuerdo a lo que nos marca la ley, pueden tener una sanción de 250 a 5 mil salarios mínimos, de los cuales puede ser, de acuerdo a lo que va marcando la ley, ya situaciones muy altas en el falta de cumplimiento, superiores al millón de pesos. Bejar Herrera exhortó a los empresarios a que se acerquen a la Secretaría para que puedan recibir capacitación y conozcan e implementen las medidas de seguridad necesarias. Con imágenes de Adrián Castillo, Lilian Hernández, Notivision.